Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión de Los Devoradores de Sueños. Vamos ya a por otra de estas series que tanto suelen gustar a los seguidores de este canal, en la cual analizo y reseño las diferentes cartas de jugador del juego, de las diferentes expansiones. Aunque debo decir que estamos llegando ya a un punto del juego donde hacer estos vídeos es cada vez más complicado, por diferentes motivos, pero el más importante es que las expansiones más modernas ya cada vez intentan aportar menos cartas generalistas al juego, dado que eso está ya cubierto en las expansiones previas, sino que intentan más bien diseñar cartas de jugador para habilitar y servir arquetipos concretos, que es lo que ocurre de hecho en esta expansión. Sobre todo a partir de esta investigación, el diseño de las cartas de jugador se va enfocando más hacia nichos concretos, de estrategias concretas, y no tanto a un juego más generalista, que es el que yo suelo preferir de modo general. Por ello, cada vez va a ocurrir más que me voy a encontrar con cartas que no he jugado prácticamente nunca, no porque no sean buenas, sino porque son cartas que solo sirven en arquetipos concretos. Y no siempre tengo experiencia con ese arquetipo. Por ello, este vídeo en particular me ha costado horrores prepararlo, porque hay muchísimas cartas que desconozco, porque sirven al arquetipo, sobre todo al arquetipo de tanque, que es el que, de los que menos conozco, de los que menos me gustan. Por ello, es un poco feo que tengamos que arrancar esta serie con el vídeo en el que seguramente voy a aportar menos información sólida, pero bueno, espero que sea simplemente un trámite que haya que pasar y que, bueno, que intentaré, por supuesto, dar la información más objetiva posible, porque no solo es mi experiencia, también me he informado mucho en los foros, en los comentarios que hace la gente, sobre todo en Arcand B, las diferentes cartas. Así que espero aportar todo lo posible, pero adelanto que es un vídeo en el que no voy a tener mucha experiencia con las cartas. Espero que en el resto de la serie sí pueda aportar más desde mi propio punto de vista. Estamos ya, pues, a por ello, arrancando como siempre con las cartas de nivel cero. Lo hacemos con el voto solemne, un apoyo coste cero, dos iconos de voluntad, espíritu, y tiene la palabra clave miríada, que es una palabra nueva de esta expansión de los devoradores de sueños. La palabra miríada quiere decir que esa carta puede llevarse a un máximo de tres copias en nuestros mazos. Ya sabéis que, por en la general, cada carta solo puede llevarse a, como mucho, dos copias. Las cartas con miríada pueden llevarse a tres copias, y evidentemente, en cada expansión que traiga cartas con miríada tendréis físicamente las tres copias de la carta. No tenéis, por supuesto, que compraros varias copias de la expansión, porque ya vendrá cada caja con todas las copias necesarias para poder jugarla. Las cartas con miríada os vienen a tres copias en la caja y pueden llevarse a, como mucho, tres copias en vuestros mazos. Y también, siempre que compréis una carta con miríada, con experiencia, si compráis una de las copias, podéis comprar las otras dos gratuitamente, sin pagar el coste del resto de copias. Ya sabéis que, por lo general, cuando se compran cartas con experiencia, se compran una a una. Cuando compras una copia de una carta, no puedes comprar las dos copias. Tienes que comprar cada copia por separado. Sin embargo, las cartas con miríada se pueden comprar las tres por solamente el coste de una de ellas. Aquí es irrelevante, pues una carta de nivel cero, pero ya veréis que en las cartas de nivel mayor de cero, que tienen miríada, será importante. Carta rápida, que puedes jugarla, que debes jugarla bajo el control de otro investigador que esté en tu lugar. Activación libre, si el propietario de esta carta está en tu lugar, puedes agotar esta carta para mover un daño u horror de una carta que controles a otra carta que ese investigador, que el dueño de la carta, controle. Dicho otro modo, esta carta, cuando la jugamos, hemos de entregarla a un compañero que esté en nuestro lugar, que la pondrá en su zona de juego. Luego, más adelante, ese compañero, activación libre, podrá agotar la carta y entregarnos un punto de daño u horror que tenga en una de sus cartas. Nos lo dará a nosotros y tenemos que colocarlo en una de nuestras cartas. Es decir, es una carta que usaremos para que nuestros compañeros nos puedan enviar el daño u horror que tienen encima. Ahora bien, ¿qué sentido puede tener esta carta? ¿Para qué querríamos nosotros encajar el daño y el horror, bueno, absorber el daño y el horror de compañeros de equipo? Bueno, por muchos motivos. Primero, la filosofía guardián es evidente. Un guardián es un personaje que tiene que proteger a los compañeros de equipo. Y qué mejor que neutralizar el daño u horror que tengan las cartas de los compañeros de equipo. Encaja muy bien en la filosofía. Sin embargo, evidentemente, tampoco podemos absorber daño u horror en exceso porque nos mataría a nosotros, nos eliminaría a nosotros. Por ello, esta carta va enfocada a estrategias concretas de lo que se llama tanque. Es decir, de personajes que van a intentar absorber todo el daño u horror posible, por el motivo que sea. Pueden ser por defensa, para proteger a los compañeros, o pueden ser por sinergias. Puede ser porque tengas cartas que interactúen de un modo muy poderoso con la recepción de ese daño u ese horror. Como dije al principio, yo no soy muy fan de esa estrategia de tanquear daño u horror, pero en lo poco que la he jugado, esta carta es muy efectiva en esa estrategia. Pero, como digo, no es para todo el mundo. Es para una estrategia muy concreta y muy cerrada. En particular, de todos los personajes del juego, para mí hay tres donde esta carta destaca bastante, que son los tres que menciono aquí. Primero, Calvin Wright, porque es evidente. Calvin es el más oca, le interesa siempre recibir mucho daño u horror para potenciar sus habilidades al máximo. Calvin tiene acceso a cartas tipo espíritu fuera de clase, así que esta carta puede llevarla aunque no sea de su clase. Y le viene fenomenal para ponerse cuanto antes mejor, mucho daño y mucho horror para potenciar sus habilidades. Y ahí es donde Calvin, como sabéis, funciona mejor. Luego, en el caso del guardián de esta expansión, Tommy Muldoon, pues es evidente. Es un personaje que tiene sinergia con la derrota de apoyos que controla. Le interesa que sus apoyos, que absorben daño y horror, sean derrotados para disparar su habilidad personal. Y esta carta le ayuda a hacerlo. Por un lado, protege a los compañeros y por otro, hace combo con su habilidad personal. Y luego hay una investigadora que hace una combo muy curiosa con esta carta, que es Caroline Fenn, obviamente a través del horror. A Caroline le puede interesar llevar esta carta para traerse el horror de compañeros de equipo y curárselo a sí misma. Por lo general, Caroline no siempre puede dedicar el mazo a curar horror a los compañeros de equipo. En mi experiencia, funciona mejor cuando se lo cura a sí misma. Digamos que use la habilidad de ganar recursos para autopagarse las cartas, más que para proteger a los compañeros. Y esta carta sí que la habilitaría para proteger a los compañeros sin falta de dedicar gran parte del mazo a curar a compañeros. Simplemente mete cartas para curarse a sí misma y con esto se trae el horror de los compañeros y lo va curando con sus medios. Una combo muy curiosa es con Peter Silvestre. Caroline puede llevar a Silvestre, pero puede curar horror y con esto puedes absorber horror de compañeros, meterlo a Silvestre y él solo se lo curará al final del turno y encima disparará la habilidad de Caroline. Y bueno, obviamente esta carta va a ser un poco mejor si los compañeros tienen traumas, porque cuando tienes traumas tienes ya daño u horror encima que puedes curar. Una duda muy común, un error muy común que he visto en algunas partidas, es que hay gente que el daño y el horror de los traumas se creen que no se puede curar y sí que se puede curar. Si tú arrancas con traumas tienes daño u horror encima al arranque del escenario, pero ese daño u horror se puede curar, se puede mover, se puede hacer, puedes hacer lo que quieras con él siempre que una carta te lo permita. Por tanto, esta carta con los traumas comba bien, porque podrás de turno uno ya jugar esto, ya desde el turno uno podremos ir protegiendo a los compañeros de equipo, una pequeña sinergia. En resumen es una carta que es útil en la estrategia correcta, que es el caso del tanque, el personaje que quiere encajar daño u horror por el motivo que sea. Ahí está muy bien, pero fuera de eso pues no tiene ningún sentido, porque si no te vas a hacer daño a ti mismo. El hecho de mover el daño tampoco te va a cambiar demasiado la vida, a no ser que hagas toda la baraja en torno a eso. Únicamente recordad, aprovechar bien la palabra miríada, llevad las tres copias de esto, porque va a dar mucha más consistencia a la jugada en vuestros mazos. Seguimos con Primera Guardia, un evento coste 1, iconos de intelecto y de agilidad, táctica, carta rápida que debes jugar, bueno, puedes jugar en el paso de robar cartas de encuentros de la fase de mitos. En vez de resolver ese paso, en vez de eso, mirarás las siguientes X cartas del mazo de encuentros, donde X es el número de investigadores. Entrega esas cartas a los investigadores del modo que quieras, sin entregar más de una carta a cada investigador excepto a ti mismo, y después de una en una, cada investigador irá resolviendo las cartas que se les han entregado. Dicho otro modo, esta carta la jugarás antes de los robos de encuentros, y al hacerlo lo que harás será mirar las siguientes X cartas de encuentros y las repartirás como tú quieras. En vez de que el orden sea determinado por el azar, lo que harás será elegir tú a dedo quién se robará cada carta en los siguientes mitos. Te dejará organizarlos y entregar evidentemente a cada jugador la carta a la que mejor pueda plantar cara, ¿no? Igual es simpático, está bien, como todo evento es una carta de uso puntual, solamente tienes un uso en cada partida, pero bueno, te da una ventaja que está bien cuando se juega. A ver, tampoco soy super fan y tampoco la he jugado mucho de todos modos, ¿no? Lo que sí quiero comentar es que esta carta está en un combo muy curiosa con la investigadora Gloria Goldberg, una investigadora que no es realmente oficial, entre comillas, porque no salió en ninguna expansión de investigadores, salió en una novela promocional, creo que está en print and play, igualmente se puede conseguir en print and play oficial. Tiene una habilidad muy curiosa que es que dice que siempre que tú mires, creo que era un mazo, al de encuentro seguro, al mirar a un mazo, mirarás una carta más de lo normal y esto hará que pueda sacar más partido a esta carta, ¿no? Y obviamente, aun con todo, es una carta muy puntual y que no me cuesta mucho incluir en mis mazos. Cuando planteo la elección de eventos, aunque está bien lo que hace esta carta, me cuesta encontrar el mazo para llevarla. Siempre veo que hay otras cartas que llevaría antes que esta. Tal vez si esta carta estuviese en la caja base, pues podría haber visto más juego, pero con la competencia que hay hoy día ya, estamos en la quinta expansión de investigadores, entre comillas, porque todavía no ha salido oficial a día de hoy, hay alternativas mejores a esto que yo llevaría antes mis mazos. La carta es simpática y es útil, está bien para que el personaje guardián defienda al grupo, pero como digo, no la he jugado mucho en parte porque considero que hay otras cartas que son prioritarias antes que esta que llevaría antes que esta. Está bien, no le niego potencial, pero tampoco la he jugado mucho, tampoco lo puedo juzgar por demasiado, ¿no? Seguimos con la osadía, una carta de habilidad que nos da tres iconos comodín innato y es una carta que sólo puedes aportar a un ataque o intento de evasión frente a un enemigo. Ese enemigo ganará represalia y alerta para esta prueba y después de acabar la, acabar la prueba, robarás una carta. Por tanto, es una carta de habilidad que de modo muy consistente nos da un más tres a ataques o evasiones, aparte del country, el hecho de que se reemplaza a sí misma, te deja robar carta después de resolverse la prueba, ¿no? Es una ventaja muy significativa. Yo, por lo general, siempre cuando hablo de cartas de habilidad que no hacen nada especial, más allá de sumarte la habilidad, darte un plus de habilidad, siempre deben compararse con el coraje inesperado, que es la carta de referencia del core. Por una carta tienes un más dos a cualquier habilidad. Esta carta te está dando un poquito más, te dan más tres y encima al country, que te lo dan las otras cartas neutrales del core, agallas, percepción, dominar y estrés a manual, son un más dos a una habilidad concreta y un country. Esta te ha dado más tres a cualquier habilidad, siempre que sea para atacar o evitar, y también te da el country. La pega, la desventaja que tiene, aparte de la limitación de que sólo vale para ataques y evasiones, es que añades un riesgo potencial a la prueba de combate y evasión, más la evasión. Digo potencial porque podría ser que el enemigo ya tenga represalia o ya tenga alerta, en cuyo caso no te importará nada aportar esta carta porque no añades ningún riesgo. Sin embargo, si el enemigo sí que no tiene represalia barra alerta, sí que añades un riesgo en potencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que la magnitud del plus es muy alta, es decir, que un más tres es una ventaja muy significativa, prácticamente seguro te va a cubrir de casi todas las fichas menos de la roja de la bolsa, el añadir ese riesgo únicamente da más chicha a la ficha roja, porque en verdad va a ser muy raro, al menos en dificultad normal, que este plus en el personaje correcto no te dé un margen tremendo para poder superar la prueba. Igualmente, el autofallo siempre te la puede liar y ese riesgo añadido puede ser excesivo según cómo se mire. Por ello, es una carta que yo generalmente la suelo incluir más en personajes que se benefician de un modo directo de usar cartas de habilidad. Aquí tienes algunos ejemplos. Por ejemplo, Silas Mars, que puede llevar cartas tipo innato de cualquier clase, suele llevar esta carta porque comba con su habilidad personal. En caso de que no te haga falta el plus de habilidad, pues puedes rebotártela de vuelta a la mano. O, por ejemplo, cualquier personaje que pueda vivir con el riesgo de encajar esos palos de la represalia barra alerta no les importará mucho. Un par de ejemplos, Tommy, Daniela, son personajes de tipo tanque que no les importa mucho encajar esos palos. Así que el hecho de que tengas un riesgo añadido, pues a ellos no les importa demasiado. Igualmente, es una carta que yo creo que podría haber jugado más allá de estos personajes. Yo, desde luego, no la he jugado fura de ellos porque ese riesgo hace que atraigas a la ficha roja de un modo muy sorprendente. Esta carta, cuando la juegas, suele atraer a la roja. Así que, por ello, no la juego mucho con otras personas. En general, está bien. La carta es una ventaja significativa. Un más tres a ataques o evasiones. Un cantrip está muy bien. Creo que tiene ese pequeño o gran riesgo añadido. Bueno, depende de qué enemigo sea el objetivo. También es un poco relativo en ese sentido. Igualmente, yo creo que eso limita un poco el uso de esta carta. Más allá de investigadores concretos, que no les importe ese riesgo o que tengan sinergia con las cartas de habilidad. Aunque lo dicho, yo creo que es jugable incluso más allá de estos personajes. Yo no lo hago porque me da miedo de la ficha roja, pero perfectamente es jugable más allá de estos personajes. Seguimos con Tetsuo Muri. Un apoyo único, coste 3, icono de intelecto, aliado policía, espacio aliado. Dice que se le puede asignar daño u horror asignado a otros investigadores en tu lugar. Al estilo del temple de acero o algo por lo que luchar. Reacción, cuando sea derrotado, elige un investigador en tu lugar. Ese investigador puede buscar entre su pila de descarte o las siguientes nueve cartas de su mazo un apoyo tipo objeto y añadirlo a su mano. En caso de que busques el mazo, lo barajas. A sobre dos daños y dos de horror. Es una carta que evidentemente está hecha para tanquear. Te interesa usarlo para absorber daño u horror y disparar esa capacidad de reacción, porque en verdad no te aporta ninguna otra virtud. No te da ningún plus de habilidad, no mejora tu economía hasta que no es derrotado. Básicamente está pidiendo a voces recibir palos y ser derrotado para disparar su habilidad de reacción. Yo creo que es una carta que está diseñada ex profesor para combar con Tommy Muldoon, el guardián de esta expansión, porque a Tommy le interesa mucho este efecto de derrotar apoyos que controla. Y la ventaja que te da está bien, es significativa. El hecho de buscarte un objeto bien descartado o bien en el top nueve del mazo, pues está muy bien, pero para ello tienes que derrotarlo. Así que te interesa llevarlo en personajes tanque que quieran absorber ese daño u horror y quieran descartar, quieran derrotar a este personaje. Y aún así, ojo, aunque hablo de Tommy, perfectamente yo creo que pude ver juego en otros personajes tipo tanque, como Daniela, por ejemplo, que no le importará mucho, ya que Daniela va a recibir palos de modo muy general porque le hace falta, lo necesita para funcionar. Así que con esto conseguirá mejorar su economía tras un objeto que necesite. O bien incluso con personajes que tengan mucha sinergia con los aliados, también es muy, pero que muy jugable. Y el ejemplo es Leo Anderson. Tetsuo con Leo también funciona muy bien, porque primero lo juega sin gastar acción gratis por dos recursos. Leo tendrá carisma prácticamente seguro, podrá llevar muchos aliados, y también necesita las armas para poder combatir. Así que Tetsuo tiene gran sinergia también con Leo Anderson. También muy recomendable esta carta para Leo. En resumen, la carta es interesante, pero no es para todo el mundo. Otros personajes o guardianes pueden preferir aliados que les ayuden a repartir palos o hacer lo que necesiten hacer. Tetsuo está ahí solamente para los personajes tipo tanque. Por ello, si tú necesitas el espacio aliado para otras cartas que den efectos que te refuercen más en lo que tienes que hacer, pues Tetsuo no te interesará. Sin embargo, en estos contextos de que quieres tanquear o tienes sinergia con los aliados, pues Tetsuo es una carta que es sólida porque te da ventaja tanto en defensa como en economía. Para el coste que tiene, está muy bien. Seguimos con la abnegación, una carta de habilidad sin iconos tipo espíritu que debes aportar a cualquier tipo de prueba hecha por cualquier otro investigador que esté en tu lugar. En caso de que el test fracase, debes resolver tú todos los efectos de la prueba fracasada. Los resolverás tú en vez del investigador que está haciendo la prueba. Después tienes que elegir entre tú robar dos cartas o que el investigador que hace la prueba, que hace la prueba, se robe dos cartas. Ahí tienes otra carta que intenta hacer lo que el guardián, por definición, tiene que hacer, que es proteger a los compañeros de equipo. En este caso, ante una prueba que sea peligrosa, que pueda hacer un impacto muy destacable a tu compañero, pues puedes, de modo muy abnegado, evidentemente, puedes jugar esto y decir, vale, en caso de que falles, seré yo quien asura todos los efectos negativos. Aparte de que tienes ese doble cantrip que está muy bien, que puede para ti o para el compañero de equipo. Y si bien es una carta que lo que hacen en teoría está bien, pese a ello es una carta que nunca he llegado a jugar. Nunca se me ha ocurrido a quitar otras cartas más staples de mis barajas de guardián para llevar esta carta. ¿Por qué? Porque es una carta que yo también suelo encajar en la categoría de circunstancial. Tienes que encontrar una prueba muy concreta para jugarlo. Y eso es lo que para mí le tira un poco para atrás. Esto no puedes jugarlo prácticamente en cualquier prueba. Tienes que jugarse en la prueba más concreta, donde de verdad necesites este efecto. En la práctica, a mí me cuesta, me cuesta ver que esas pruebas sean algo común. Tampoco pude hablar mucho de la carta, pero como digo, no le he jugado prácticamente nada. Incluso podría tener más sentido en una estrategia de tanque, porque entiendo que esto lo jugarás para absorber palos. Tal vez un tanque podría tener más sentido para llevar esta carta, pero aún así, insisto, los contextos donde esto es bueno me parece, en mi opinión, demasiado circunstancial. Si bien, en resumen, es una carta que encaja bien en la filosofía guardián, al final no es, creo que no es tan fácil sacarle partido. Tal vez, como dije antes con la primera guardia, tal vez cartas como esta en el core tendrían más juego. Hoy día, con cinco expansiones, creo que hay cartas mucho mejores de habilidad para llevar en tus mazos. Seguimos con la Winchester del 35. Apoyo coste 4, icono de agilidad, objeto arma de fuego, ocupa ambas manos, entra con cinco municiones y tenemos una errata en la edición original, que es esta de aquí, que debería decir lo siguiente. Debería decir, por una acción y gastando una munición, puedes combatir. Y seguimos. Tendrás más dos de combate para este ataque y en caso de que reveles una ficha de más uno, cero o símbolo arcano, este ataque hará dos daños adicionales. Así que analicemos bien esta carta. Tenemos cinco disparos con más dos de combate cada uno, lo cual está bien, pero cometiendo lo que yo denomino el pecado capital de las armas en arcamorra, que es no hacer daños extra, o al menos no hacerlo del modo más consistente posible. Si lo pensáis, esta carta es una carta que solamente va a hacer los dos daños extra ante fichas muy concretas. Si vosotros analizáis la bolsa de caos, tal y como dice en el vídeo de cómo batir a la bolsa, veréis que las fichas de más uno, cero, símbolo arcano, no suponen más de una cuarta parte de las fichas de la bolsa. Al atacar con esto, hablamos de en torno a un 25, 20-25% de probabilidad de sacar la ficha que pega por los dos daños extra. Ese 25% está a años luz, está lejísimos de las probabilidades que entendemos como razonables para poder encarar una prueba con seguridad. Por tanto, esta carta en la práctica es una basura infumable, porque en la vida vas a poder tú asegurar esos dos daños extra, ocupando ambas manos. Una carta como esta, que ocupa ambas manos, ya puede ser muy buena para lo que te cuesta. Es que es ocupar ambas manos y por coste 4 encima, yo lo veo absolutamente injugable, porque es dificilísimo que haga los daños extra. Pueden ser dos, que está genial, pegar de tres está genial, pero es que no lo hace con la consistencia necesaria. Yo llevaría mil veces antes una automática del 45 de la caja base antes que esto, porque te ocupa una mano menos por el mismo coste de recursos y aunque tienes solo un más uno de combate y es solo un daño extra, está asegurado. Es un daño extra incondicional. Y en caso de que te haga falta el tercer daño, tienes el golpe brutal, el policía raso de nivel 2, hay muchísimos medios para dar ese tercer daño. Por ello, esta carta es absolutamente injugable. Ahora, tú me dirás lo siguiente. Ya, pero si tienes manipulación de la bolsa, entonces sí podrías tener más números de pillar las fichas. Correcto, así es. Si tú pudieras manipular la bolsa, sería más fácil. Ahora bien, aquí yo veo dos problemas. Primero, para poder enganchar un más uno, cero, símbolo arcano, ostras, tienes que revelar muchas fichas, porque son muy pocas en cantidad, son una cuarta parte de la bolsa. A no ser que reveles cuatro o cinco, no entraríamos en números razonables de coger esos dos daños extra. Y segundo, ya me diréis qué personajes guardianes tienen acceso a cartas que manipulan la bolsa de modo efectivo. Por lo general, la clase que mejor manipula la bolsa es místico, y hasta la fecha no había prácticamente guardianes con acceso a clase místico. Sin embargo, sin embargo, las dos siguientes investigadoras de las dos siguientes expansiones, que son guardianes, más o menos entre comillas, ambas tienen acceso a clase místico. Tienes la hermana Mary en Innsmouth, y luego Lily Chen en los confines. Ambas tienen acceso a guardian y a místico, así que podrían, tal vez, hacer barajas para explotar esta carta. Y aún así, lo veo dificilísimo, porque son fichas demasiado concretas y que escasean demasiado en la bolsa. Ahora bien, el equipo de diseño se dio cuenta de esto, porque es bastante evidente. Yo creo que esto es algo que se les coló en la expansión, que hicieron una carta que era demasiado injugable. Por ello, en la lista tabú se incluyó la siguiente modificación. A partir de ahora, los dos daños extra se pueden obtener con cualquier ficha que tenga un modificador no negativo. Lo cual, traducido, quiere decir que las fichas de bendición también valen. Y esto aporta muchísima, muchísima más vida a esta carta, porque la habilita, la hace jugable en los arquetipos de bendiciones. Y precisamente, la hermana Mary es una investigadora con la que el arquetipo de bendiciones funciona muy bien, porque ella misma mete una bendición por turno a la bolsa. Y si a esto tú le sumas la manipulación típica de los místicos de la bolsa, hace que la hermana Mary pueda jugar esta carta y sacar los dos daños extra de un modo bastante consistente. Y esto lo digo amparado en mi experiencia personal. Aquí no estoy especulando. Yo esta carta la he jugado con Mary y he conseguido sacar los dos daños extra de un modo bastante, bastante consistente. Sigue sin ser ideal, sigue sin gustarme del todo. Yo prefiero las cartas que no dependen tanto de un factor suerte, aunque puedas matizar la suerte con la manipulación de la bolsa, normalmente sigo sin ser del todo muy fan de esta carta. Así que, en resumen, es una carta que, tal y como está impresa, es prácticamente injugable. Y con los tabús se habilita su uso en los arquetipos de bendiciones. Y aún así, hay muy poquitos guardianes que funcionan con el arquetipo de bendiciones. Sin embargo, en los pocos con los que funciona, que tendrá que ser la hermana Mary, y poco más, ahí esta carta pasa a ser fantástica, porque puedes meter los dos daños extra de un modo muy consistente. Súmale golpes brutales, policías de nivel 2 u otras fuentes de daño, y puedes pegar por 4 o por 5 daños de un modo muy consistente con esta carta. Ahí es fantástica, pero fuera de eso es prácticamente injugable. Pasamos ya a las cartas de nivel mayor de 0. Lo hacemos con la hoja ávida, un apoyo único, coste 3, nivel 1, con un icono de combate, objeto, arma de melee, reliquia, maldito, ocupa una mano, límite de una copia por mazo, y como coste extra para poner esta carta en juego, debes buscar en tus cartas enlazadas las tres copias de ansia de sangre y barajarlas en tu mazo. No olvidéis que esta carta, al tener cartas enlazadas, siempre que la incluís en vuestros mazos, en la preparación de cada partida debéis dejar todas las cartas enlazadas a esta fuera de juego, que aquí serían las tres copias de ansia de sangre, que ahora lo veremos. Por una acción puedes combatir, tienes más uno de combate por cada copia vinculada a esta carta de ansia de sangre. El ataque hará un daño extra asegurado. En caso de que derrote a un enemigo, coloca un recurso de esta carta, de la reserva, como entre comillas ofrenda. Para poder entender esta carta hay que entender evidentemente su carta enlazada, que sería esta carta de aquí, el ansia de sangre. Una traición, debilidad, locura, que está enlazada a la hoja ávida, así que tenéis que, en caso de llevar la hoja en el mazo, las tres copias de esto empiezan cada partida fuera de juego, y esta, al ser revelada en cuanto te la robas, tienes que retirar dos ofrendas de la hoja para vincular esta carta a la hoja. En caso de que no puedas hacerlo, porque no tengas las dos ofrendas, deberás recibir un punto de horror y barajar esta carta de vuelta en tu mazo. Activación libre, cuando tú ataques con la hoja ávida, puedes barajar esta carta en tu mazo para que ese ataque haga un daño adicional, al máximo de una vez por ataque. Así que esta carta, para poder hacerla funcionar, hay que hacer lo siguiente. Primero hay que jugarla. Después tienes que derrotar enemigos con ella para poder colocarle ofrendas, porque hasta que no tengas dos ofrendas, no tendrás siquiera la opción de vincular las cartas enlazadas. Y todo esto debes hacerlo con un ataque prácticamente básico, que no te da ningún plus de combate, porque el más uno se da por cada carta vinculada a esta, o cada ansia sangre vinculada. Cierto es que tienes un daño extra asegurado, pero no tienes ningún plus de combate, así que tienes que depender de otros medios para poder derrotar enemigos con esto. Cierto es que esa arma de melee tiene usos, entre comillas, ilimitados, pero aún así, ojo, porque derrotar enemigos con esto no es tan fácil. Tienes una dependencia del resto del mazo. Luego, cuando tengas las ofrendas colocadas, pues siempre que te robes una copia de esta tradición, la podrás vincular, irás ganando más unos de combate, y podrás quemar esas cartas para atacar por más de un daño. Lo cual es un trabajo bastante tedioso de conseguir. Aparte de que esto tiene, a ver, tiene muchos problemas. Primero, la dependencia brutal de las cartas enlazadas, porque si no las tienes, vas a tener un peligro en el mazo, la veréis, es evidente, la veréis por qué. Y luego, esta carta de por sí ataca de un modo demasiado débil, porque no tienes ningún plus de combate. Cierto, es un daño, está asegurado, está muy bien, pero el hecho de no tener pluses duele bastante más de lo que te crees. Y luego, estas traiciones tienen muchos problemas. Primero, todo lo que sea robártelas sin que tengas las dos ofrendas es pegarte un tiro en el pie, porque es un punto de horror que te comes y encima te está negando un robo de carta. Tú siempre que te robas una debilidad, se dice que te están negando un robo de carta, pero cuando tú robas carta, esperas coger algo útil. La debilidad nunca, ahora, realmente, casi nunca va a ser una cosa útil, ¿no? A ver, está diseñado para que no lo sea, para que sea inútil y de modo que te niegue ese robo de carta. Al jugar la hoja ávida, tú tienes tres cartas que te niegan un robo de carta, a no ser que tengas las dos ofrendas. Lo cual, como digo, no es tan sencillo de conseguir por la carencia del plus de combate. Y es que encima, por si no fuera suficiente, estas cartas te meten horror. Lo cual es horrendo, porque los combatientes, por lo general, suelen tener problemas de cordura, suelen tener mucha resistencia, pero no tanta cordura. Así que jugar esta carta es que es pegarte un tiro en el pie, porque básicamente vas a meterte tres puntos de horror en tu mazo, más tres cartas que te van a negar un robo de carta. Y a cambio, ¿qué te llevas? Te llevas una carta que te pega así por daño extra asegurado, pero sin ningún plus de combate. Una carta como esta, que está limitada a una copia por mazo, yo creo que debería ser mucho más explosivo que esto, y no debería implicar un peligro tan demencial como implica. Por eso es una carta que nunca me he atrevido a jugar, y sinceramente recomiendo a esteneros de jugar esta carta, a no ser que me digáis que habéis encontrado una combo. No es que esta carta sea una combo con no sé cuál, si juegas esta y luego juegas esta otra. Bueno, ahí como siempre comentádmelo si conocéis combos para esto, pero yo de base, la carta de base objetivamente es casi injugable porque no te aporta una ventaja significativa, al menos para lo que te cuesta, y te mete un peligro en el mazo, que te niega robos de carta y te mete horror. Así que por ello generalmente intento recomendar que os abstengáis de esta carta, a no ser que encontréis alguna combo muy curiosa. Seguimos con No tropezaré dos veces, un evento coste 1, nivel 1, icono comodín, inspiración táctica, carta rápida que puedes jugar cuando fueras a descartar una traición después de resolver sus efectos. Coloca esta carta en juego, en tu zona de juego, y vincula esa traición a esta carta. Reacción cuando cualquier investigador se robe otra copia de la carta vinculada, descarta esto para cancelar la revelación de esa carta. Por tanto, es una carta que te va a dejar defenderte de una traición concreta. Cuando tú descartes una traición, sea por la típica carta que se descarta al revelarse, o porque la tengas en zona de amenaza y consigas descartarla, pues podrás jugar esto en respuesta y en vez de descartarla la dejarás en tu zona de amenaza. Podrás dejar esa carta fuera del mazo de encuentros y tendrás la opción de cancelar el siguiente robo de esa carta. Entiendo siempre que no tenga peligro, porque si un compañero de equipo se roba esa carta con peligro, pues tú no puedes interferir de ningún modo en ese robo. Y eso incluiría esta capacidad de reacción. Es una carta que alguna vez la he jugado, pero la verdad es que no me ha dado sensaciones muy buenas. Quizás lo más positivo, que de hecho no lo he comentado aquí en la imagen, es que estás sacando del mazo esa carta. Entonces podrás ser tentador, igual dejaron antiguos males fuera del mazo, sobre todo en caso de que se rebaraje mucho el mazo, pues igual dejaron antiguos males fuera, podría ser una táctica simpática. Pero como digo, tampoco la he jugado demasiado y mi experiencia tampoco ha hecho cosas muy simpáticas. Sigues teniendo que comerte el efecto de la primera carta, porque previenes la segunda, pero en la primera te la sigues comiendo. Cierto es que proteges a compañeros, entiendo que no alcanza peligro y como digo, tampoco pude hablar mucho de esta carta porque la he jugado muy poco y lo poco que la he jugado ha sido muy poco efectiva, incluso de cara a escenarios finales, que es donde igual entiendo que esta carta podría tener más gracia, porque en los escenarios finales, el mazo de encuentro suele ser evidentemente más duro, y ahí quizás quitar una carta del mazo y luego cancelar una segunda copia podría ser interesante. Pero insisto que tampoco mi experiencia ha sido lo bastante consistente como para que merezca la pena, al menos en mi experiencia. Seguimos con la salvaguardia, una carta en apoyo coste 2, nivel 2, iconos de voluntad y agilidad, talento, nos da una reacción. Durante el turno de cualquier otro investigador puedes agotar esta carta. Durante el resto del turno de ese investigador, siempre que se muevan de tu lugar a uno conectado, tú también puedes moverse a ese lugar con él o con ella. Así que es una carta muy interesante porque tiene múltiples funciones. Dentro de esa carta es una carta que te está dando economía de acciones. ¿Por qué? Porque te ahorra movimientos. Por lo general, para moverte hay que gastar una acción. Esta carta, si tú te coordinas bien con los compañeros, podrás siempre que ellos se muevan, tú moverte con ellos sin gastar de tus acciones. Lo cual, objetivamente, está fenomenal. De hecho, ponte que un compañero se mueva tres veces, aquí te estás ahorrando tres movimientos. Ponte que sea un rebelde, que se pueda mover cuatro o cinco veces, pues podrás tú también aprovecharte de eso y moverte un montón de veces. En la práctica, esto te va a ahorrar muchísimas, muchísimas acciones. Y aparte tiene un segundo beneficio, y es que mantiene protegidos a los compañeros de equipo. La función de un guardián suele ser proteger a los compañeros de equipo. Por lo general, un combatiente suele siempre intentar quitar los enemigos a los compañeros y que él o ella se los cargue en vez de los compañeros. Es la típica estrategia guardaespaldas, que siempre comento para personajes como Zoe, que funciona muy bien en la práctica. Es una carta que yo creo que es un diseño top-down, es decir, es un diseño que parte de una idea temática, que es la de proteger, la de hacer de guardaespaldas a los compañeros, y que luego de esa idea temática derivan unas reglas, una carta, un texto mecánico. Y aquí creo que lo hacen bastante bien, porque es simpática en cuanto a temática, y en la práctica funciona muy bien, porque ahorra muchísimas, muchísimas acciones. Es un nivel 2, lo cual está totalmente justificado, porque te puede dar un montón de acciones y da mucho, mucho beneficio. Es una carta que tiene una variante de nivel 0 en el mazo de Nathaniel Cho, y esa también está muy bien, porque hace algo muy parecido, solo que solo puede moverte una vez. Esta puede moverte tantos lugares como el compañero se mueva. La de nivel 0 solo puede moverte una vez, y aún así sigue estando bastante bien, porque te ahorra un movimiento. Aunque es cierto que también el uso óptimo de la versión de nivel 2 no es tan común. El uso óptimo es que el compañero se mueva a múltiples lugares, y ahí pues sí que sacas mucho beneficio. De hecho, esta carta fue de lo poco positivo de mi experiencia en las llaves a ciegas, porque esta carta la jugué con Roland, escoltando a Estela, que tenía una acción extra al fallar un test. Ponte que fallaran los mitos, una prueba, pues tenía cuatro acciones. Se movía cuatro veces, y Roland le seguía con cuatro movimientos regalados, y luego aún tenía sus tres acciones, lo cual era una absoluta pasada. Para mí, esta es una de las mejores cartas de toda esta expansión de los devoradores, porque te da muchísima economía de acciones, te ahorra muchísimos, muchísimos movimientos, y encima te ayuda a hacer lo que el guardaespaldas, el guardián, debe hacer, que es proteger a los compañeros de equipo. A los que no puedan lidiar con los enemigos, pues podrás protegerles, lo cual encaja muy bien en la típica estrategia de los guardianes, y encima te ahorra un montón de acciones. Como digo, para mí, de las mejores cartas de toda la expansión. Seguimos con una variante de nivel 2 del rescate heroico, carta que creo que era de la expansión de Doom Witch en su versión de nivel 0. Aquí tenemos una coste 0, evento por 0, nivel 2, iconos de voluntad, combate, agilidad, espíritu táctica, carta rápida que puedes jugar cuando un enemigo no élite fuese a atacar a otro investigador en tu lugar o en un lugar conectado. Muévete a ese lugar si no estás ya ahí. Enfréntate a ese enemigo y resuelve el ataque frente a ti en su lugar. Y después haces un daño a ese enemigo. Es algo muy similar a la carta original, solo que esta alcanza lugares conectados. La original solo valía en tu lugar y esta ponte que tienes un compañero en un lugar conectado, pues podrás con esta carta moverte tú a ese lugar, encajar la pegada y encima meter un dañito a ese enemigo. Y ojo porque esto dispara con cualquier tipo de ataque, incluso de oportunidad. Así que esta virtud de que pueda llegar a lugares conectados da una flexibilidad que es interesante a esta carta. Sin embargo, considero que mantiene los mismos defectos de la carta original. Es que tienes que encajar el ataque, lo cual solo interesa con tanques, y la respuesta de un daño, pues por lo general no suele ser significativa. Un dañito no te va a cambiar mucho la vida, salvo en casos más bien extremos. Sin embargo, esta carta considero que pudo llegar a ver juego con Nathaniel, porque es un evento tipo espíritu que pega enemigos, así que puede pegar de dos a ese enemigo. Aunque cierto es que la pegada es después de encajar el ataque. Así que con Nathaniel, cartas como el contra es mejor para contextos como este. Aunque cierto es que aquí estás protegiendo a compañeros de equipo de un modo más efectivo. Para mí es una mejora poco significativa de una carta que ya de por sí apenas había jugado. Insisto en que con Nathaniel podría ser simpática, podría ser jugable, porque de hecho la he visto en listas de Nathaniel, pero tampoco pudo hablar mucho de ella porque la he jugado poco, por no decir prácticamente nada. Seguimos con una variante de nivel 2 del liderazgo. Carta de habilidad de Doomwich. Aquí nivel 2, icono de voluntad, comodín, perdón, carta experimentado, que al ser aportada a un test de un compañero de equipo, gana un icono de voluntad y otro comodín adicional. En caso de que tenga éxito, gana dos recursos. Y si está aportada a un test de otro, de un compañero de equipo, ese personaje también ganará esos dos recursos. Así que esta carta, en verdad, hace lo mismo que la original, pero tiene un coste de menos dos recursos. Que encima, más que pueden ir, se pueden sumar a otros dos recursos que puede ganar el compañero de equipo que hace esta prueba. Yo debo decir que la carta original jamás la jugué, a pesar de que lleva mi colección siglos. Y esta variante, encima pagar experiencia por sencillamente ganar unos recursos, que está muy bien en sí, pero sinceramente yo para hacer este efecto prefiero jugar un Stand to Godhead de nivel 0. Que hace por una acción lo mismo. Cierto es que no te da el plus de habilidad, no es una carta de habilidad, pero también te da el dos recursos para ti y para un compañero de equipo. Sinceramente lo prefiero antes que esto. En verdad, el único incentivo de esta carta es ese más 3 de voluntad para un test de un compañero de equipo. Y ahí yo únicamente le veo sentido en barajas tremendamente cerradas de soporte. Y guardianes soporte, pues alguno hay, pero no hay tantos. Generalmente los guardianes se encajan más como combatientes o en casos especiales, como Carolyn, que son un poco más diferentes. De esta carta, debo decir que la he visto con Carson Sinclair, el guardián de las llaves. Pero como digo, como no lo he jugado, tampoco pude hablar mucho de esta combinación. Para mí no mejora de modo significativo una carta que tengo en la colección desde hace siglos, cogiendo polvo y que jamás ha visto juego, por lo que tampoco pude hablar mucho de esta mejora, ¿no? Seguimos con el receptáculo vacío. Una carta única, apoyo coste 1, nivel 4, iconos de voluntad y comodín, objeto reliquia bendecido, espacio accesorio, límite de 1 por mazo, entra con 0 cargas. Reacción después de que derrotes a un enemigo, coloca una carga en esta carta. Activación libre, si hay al menos 3 cartas en esta carta, busca en tus cartas enlazadas el devorador de deseos e intercámbialo con esta carta, moviendo todas las cargas de esta carta al devorador de deseos. Por tanto, esto entrará sin cargas, pero siempre que te cargues a un enemigo, pues ganará una carga. Al tener 3 o más, activación libre podrás reemplazar esta carta por esta carta que estará enlazada, que arrancará cada partida fuera de juego. Reacción, cuando reveles una ficha simbólica de calavera, sectario, tablilla, antiguo, durante un test, puedes gastar una carga para cancelar esa ficha y curarte un daño y un horror. Obligado, si esta carta se queda sin cargas, busca en las enlazadas el receptáculo vacío e intercámbialo de vuelta por esta carta. Por tanto, es una carta que al cargarte enemigos seguirá ganando cargas y, cuando tenga 3, se podrá transformar en esta fantástica carta para controlar la bolsa de caos, ya que podrás cancelar fichas simbólicas. Cierto es que, a ver, depende un poco del escenario y la campaña. Algunas son más duras con las simbólicas que otras, pero en aquel escenario donde las simbólicas sean muy duras, esto estará muy bien. Aparte de la curación, que evidentemente es bienvenida porque es muy sólida, no te cuesta acción, sales sola por revelar ficha simbólica y, por ello, esta carta es bastante efectiva. No la he jugado mucho, la verdad, pero considero que es una carta muy, muy sólida que puede haber jugado prácticamente en cualquier baraja de un combatiente. En verdad, la única pregunta que hay que hacerse es si el coste de 4 de experiencia es razonable y, por supuesto, si no compite por el espacio accesorio. En caso de que no tengas ningún otro accesorio, pues puede ser buena idea comprarte esta carta o incluso la opción de comprarte el Relic Hunter para poder llevar dos accesorios a la vez y llevar este junto con otro. Como digo, es una carta que, aunque no la he jugado mucho, objetivamente es muy sólida y considero que vale la pena prácticamente cualquier personaje que tenga acceso a ella y que sea combatiente. Igualmente te diría que no apostará por esta carta como prioritaria porque digamos que no te hace combatir mejor. Te da un poco, sí, de seguridad, pero no te hace más daños, no tan mental combate, sino que es muy defensiva. Por eso es una carta que yo veo muy bien para la parte intermedia final de las campañas. Y como digo, casi cualquier combatiente con acceso a esto lo va a agradecer. Incluso gente que no es guardián, como Acachi o Engele, pero es una carta que tiene cargas, así que Acachi la puede llevar aunque sea de otra clase. Lily Chen, porque accede a guardián, realmente es una guardián encubierta, o cualquier guardián combatiente pues va a agradecer mucho esta carta. Considero que es una carta muy sólida, aunque muy defensiva, que quieres por tanto para parte final de campañas, cuyos hándicaps son el coste de experiencia, que es un poco alto, y el ocupar el espacio accesorio. Aun con todo, creo que es una inversión que es sólida, de modo general, hacia el final de las campañas. Terminamos con la determinación espiritual. Un apoyo coste 3, nivel 5, icono de voluntad, ritual, espacio arcano, miríada, y aquí ojo porque esta carta va a 3 copias, se puede llevar a 3 copias, y con solo comprar una de ellas ya compréis gratis las otras 2 copias. Por 5 de experiencia compréis las 3 copias de esto. Activación libre, descartando una copia de esta carta de la mano, puedes curar todo el daño y horror de esta copia de esta carta. Sobre 3 daños y 3 de horror. Esta carta sencillamente es un escudo de 3 daños y 3 de horror, con la virtud de que si consigues enganchar el resto de copias en la mano, pues podrás descartarlas libremente y curar todo el daño y horror que tengas en esta carta en juego. En verdad es un fantástico escudo de daño y horror, porque te va a subir un montón de daño y horror, y ni te cuento si consigues encima recuperarte las copias descartadas de esta carta que se podría hacer, y podrías estar casi de modo indefinido curándote ese daño y ese horror, y tanquear como si no hubiera mañana. Pero como digo, no soy muy fan de este arquetipo. Implica inversión de experiencia, son 5 por las 3, lo cual está bien, pero de nuevo, no puedo hablar mucho de esta carta porque no la he jugado prácticamente nada, por no decir nada, porque va a un arquetipo que no me gusta mucho. Pero dentro de ese arquetipo es muy sólida, incluso para lo que te cuesta. Realmente es como comprar las 3 copias por 5 entre 3 de experiencia, por 5 tercios de experiencia. La carta es una mejora sólida para personajes que quieren tanquear ese daño y horror. O incluso considero que puede llegar a ver juego en gente con mucha, con muy poca resistencia y muy poca cordura. Uno, con una de las dos cosas. Guardianes con una resistencia baja o con una cordura baja, pues podrían agradecer comprar por 5 de experiencia las 3 copias de esta carta. Con esto cerramos ya este primer vídeo de análisis de cartas de jugador de los devoradores de sueños. Vídeo complicado, pero como digo, hay muchas cartas que no he jugado, pero espero, como siempre, haber aportado mi perspectiva y que haya sacado algo útil de este análisis de estas cartas de clase guardián de los devoradores de sueños. Por ahora lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el siguiente vídeo de este bloque donde pasaremos a las cartas de clase buscador. Lo dicho, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!